En una conversación telefónica, el presidente estadounidense Barack Obama ha agradecido a Vladimir Putin por su contribución en el acuerdo sobre el programa nuclear iraní que se ha alcanzado el pasado 13 de julio tras las negociaciones en Viena. El presidente Obama ha agradecido al presidente Putin por el importante papel que Rusia ha jugado en la obtención de este objetivo, que se ha convertido en la culminación de las intensas negociaciones que duraron prácticamente 20 meses, ha señalado el servicio de prensa de la Casa Blanca. Asimismo, la Casa Blanca ha precisado que ambos líderes han calificado el plan de acción completo alcanzado en Viena como una decisión histórica que no permitirá a Irán obtener armas nucleares, ofreciendo la posibilidad de comprobarlo por medio de controles. Ambas partes han subrayado que el acuerdo integral sobre el programa nuclear iraní responde a los intereses de toda la comunidad internacional y contribuye a fortalecer el régimen de no proliferación nuclear, así como a reducir las tensiones en la región de Medio Oriente. También se ha hecho hincapié en el papel del diálogo ruso-estadounidense en garantizar la seguridad y la estabilidad en el mundo, se informa en un comunicado del Kremlin. Asimismo, se ha expresado una disposición mutua de continuar el trabajo conjunto en los intereses de la realización estable de los acuerdos de Viena, así como en otros temas de actualidad, incluida la resistencia a la amenaza del terrorismo internacional.